Tenga muy buenas tardes todos los que nos hacen el favor de su atención a estos mensajes. Amigas y amigos, compañeras y compañeros antorchistas, los saludo con mucho afecto y les deseo lo mejor para todos. Nuestro país atraviesa por una severa escasez de agua, la más grave que se recuerde en mucho tiempo. Es una sequía generalizada en gran parte del país que está incidiendo negativamente en muchas actividades básicas para nuestra economía, como la agricultura, la ganadería, las industrias cervecera y refresquera, la refinación de petróleo y la minería, entre otras. Sin embargo, su efecto más dramático es la falta de agua en los hogares de muchas familias que no tienen siquiera la indispensable para beber en los casos de las más pobres. La que más atención de los medios ha recibido es la ciudad de Monterrey, por ser una de las ciudades más grandes, prósperas y desarrolladas del país, con poderosas industrias del acero, cerveceras, refresqueras, mineras y de refinación de petróleo, todas ellas grandes consumidoras de agua. Paradójicamente, este emporo industrial se haya enclavado en la zona desértica del norte de México, es decir, en una zona donde la escasez del agua es lo normal y no se debe necesariamente al desperdicio o mal manejo del recurso. Pero, por razón de su clima desértico, la sequía actual adquiere aquí un perfil particularmente agudo. El portal BBC News Mundo del 27 de junio informó, Monterrey vive una sequía como no se ha visto en las últimas décadas. La segunda ciudad más grande de México, en la que viven más de 5.3 millones de personas, padece desde principios de año una sequía que ahora es catalogada como extrema y que ha llegado a su punto más álgido en este mes. Con temperaturas que superan los 40 grados centígrados, sus habitantes tienen que arreglárselas para subsistir con sólo seis horas diarias de bombeo de agua potable, una restricción nunca antes vista e implementada por las autoridades para racionar lo que queda en sus presas. Las reservas están prácticamente secas como las presas de Cerro Prieto o La Boca con menos del 5%. Para hacer más dramática la situación, hay días en que no se consigue ni siquiera agua embotellada para beber, ya que muchas empresas han tenido que cerrar por falta de agua que purificar y las pocas que funcionan no bastan para cubrir la demanda. La gente no puede lavar su ropa, usar el baño, guisar y lavar los trastos. Los vecinos comentan que la ciudad entera huele a caño. La severa sequía provoca enormes colas de gente en las colonias populares a donde no llega el agua entubada que esperan cubeta en manos la llegada de la pipa que le surte del líquido. Lo mismo sucede frente a las empresas envasadoras de agua y en los comercios que la distribuyen. Esperan horas bajo un sol que calcina sólo para que, cuando llega su turno, les informen que el producto se agotó y habrá que esperar hasta el día siguiente o hasta que las embotelladoras lo vuelvan a surtir. Hay disputas por la venta de lugares en las colas. Gritos airados de protesta contra quienes se forman más de una vez. prolifera el mercado negro del agua que el mismo gobierno bombea y que algunos vivales se las ingenian para acaparar y luego venderla a 20 pesos la cubeta. Se ha desatado una feroz especulación de los comerciantes que han doblado el precio de cubetas, garrafas, bidones y tinacos, lo que daña más a las familias más pobres que no pueden pagar ni el agua misma que necesitan. Y todo esto ocurre sin que haya autoridad alguna que intervenga para meter orden, tanto en el reparto de líquido como en la desenfrenada especulación de acaparadores y comerciantes. Esta indiferencia gubernamental, sumada a su declarada impotencia, no soy claro, dijo el gobernador Samuel García, para encontrar y poner en práctica medidas eficaces de corto, mediano y largo plazo, está provocando que la indignación popular suba de punto y que la crisis del agua empiece a convertirse en una crisis política. Los pobres serán los más afectados por la emergencia que ha provocado la escasez de agua en el país, advierte la iglesia católica. El agua, fuente de vida y tan necesaria para la subsistencia del hombre, no se administra de manera adecuada. Y los más pobres serán los que más sufren por su escasez, denunció la iglesia desde el editorial de su semanario Desde la Fe, Latinus 17 de julio. Por lo pronto ya ha habido manifestaciones de protesta exigiendo al gobernador que ponga remedio inmediato al desabasto de agua. Greenpeace, una ONG dedicada al cuidado y la defensa del medio ambiente, atribuye el problema en buena medida al acaparamiento del agua por las industrias cerveceras, refresqueras y embotelladoras de agua mineral. Recordó que en Nuevo León operan industrias que extraen más de 10 millones de metros cúbicos de agua, como la cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, filial de la holandesa Heineken, que cuenta con una concesión de 6.9 millones de metros cúbicos. Para productos de Coca-Cola son un poco más de agua. El consumo de agua de estas industrias podría satisfacer las necesidades de abastecimiento de alrededor de un millón y medio de personas, la quinta parte de la población de la entidad, Nuevo León, por lo que el esquema de concesiones de aguas nacionales debería ser replanteado. Misma nota que la anterior. Con un toque de mayor radicalismo, el presidente López Obrador se pronunció en sentido parecido. Ante la crisis hídrica que vive Nuevo León, hizo un llamado para que las empresas cerveceras y refresqueras reduzcan o detengan su producción y destinen toda el agua disponible para el consumo doméstico del Estado. Y más abajo dijo, las cerveceras y las refresqueras, en el caso de Nuevo León, que tomen la decisión de no consumir agua para cerveza y refresco y se destine toda el agua para usos domésticos. Que nos ayuden en eso, es una petición que les hago. En este patético llamado de auxilio, se le olvidó al presidente incluir a Pemex, ya que su refinería de Cadereyta, Nuevo León, utiliza 468 mil litros de agua por hora. Es decir, con el agua que consume diariamente la planta de Pemex, se podría abastecer a más de 10 mil familias, algo que sin duda en mucho ayudaría a la situación que se vive en aquel Estado. Reforma, Templo Mayor, 19 de julio. Aunque aritméticamente los cálculos de Greenpeace y de AMLO son correctos, vistos con más detenimiento presentan varias dificultades que se omiten en su discurso. Si las empresas aludidas disponen de agua en exceso, debe recortárseles la concesión definitivamente y no como una emergencia temporal. Si no hay tal exceso, recortar su consumo de agua es recortar su producción, lo que implica necesariamente la elevación de sus costos. Y por tanto, o bien recortan el número de obreros incrementando el desempleo, o bien suben los precios de sus productos terminados, contribuyendo al incremento de la inflación ya de por sí fuera de control. Y si suspenden totalmente su actividad, perderán el total de sus ingresos y de sus utilidades. El presidente les promete ayuda, pero no precisa de dónde saldrá el dinero, a cuánto ascenderá esa ayuda y por cuánto tiempo, entre otras razones, porque nadie sabe cuánto durará la emergencia. Pero aunque tal ayuda fuera la adecuada, sólo resolvería el problema de los productores, pero no el de los consumidores. ¿Se les privará de la noche a la mañana del consumo de cerveza y refresco? ¿O se les condenará a pagar a precio inflado la poca oferta de cerveza y refresco que llegue al mercado? ¿Cómo afectará todo esto al crecimiento de nuestra economía, ya hoy bastante débil? Pienso que la cooperación de la empresa privada en la solución de los problemas del país es su obligación social irrenunciable. Pero esto no debe ser a costa de disminuir o detener totalmente su producción, porque es matar a la gallina de los huevos de oro. Su contribución debe ser una tasa impositiva mayor, proporcional a su riqueza, para reforzar las finanzas públicas y poner al gobierno en condiciones de anticiparse a los problemas con proyectos integrales, diseñados por especialistas competentes que pongan un remedio de fondo a cuestiones tan delicadas como garantizar agua, al campo productor de alimentos y a todas las familias mexicanas. Esto exige necesariamente una reforma fiscal progresiva que grave más las ganancias del capital y menos el salario de los trabajadores. Pero el presidente se ha negado rotundamente a instrumentar esta reforma y por eso hoy las arcas públicas están vacías. Por eso también tiene que recurrir a paños calientes para mitigar la crisis del agua. En honor a la verdad, el problema de la sequía no se generó en este sexenio. Y la falta de un programa integral para racionar el manejo del agua en todo el agua en todo el país. Garantizar su correcta distribución y el uso responsable de la misma tampoco es responsabilidad exclusiva de López Obrador. La crisis se venía gestando desde hace medio siglo o más y las voces de quienes advertían el peligro suman legiones. Pero nadie, ningún gobierno de ningún color o signo ideológico les hizo caso. La única verdadera responsabilidad de López Obrador en todo esto es haber persistido en esta misma indiferencia, a pesar de que repite como si fuera un salmo aquello de no somos iguales. La crisis del agua no se localiza solo en Nuevo León. Afecta a la mayoría del territorio nacional, aunque en diferente grado de agudeza. Solo como ejemplos, cito algunos titulares de medios que he consultado. Filas de pánico en Baja California Sur por falta de agua. López Dóriga Digital, 15 de julio. Sequía en México, 11 estados en emergencia, más del 70% de sus municipios con esta problemática. Infobae, 16 de julio. Crisis hídrica abarcará a más de la mitad del país. Alertan universidades y ONG. Crisis de agua en México. Gobierno no deben lavarse las manos, dice Coparmex. El financiero, 21 de julio. Alza de precios de productos básicos. Se está acelerando por la sequía y la inflación. Cuestione 11 de julio. Aguas. Sequía en México le pega la canasta básica. El financiero, 20 de julio. Las autoridades declaran el inicio de la emergencia por sequía en México y así podríamos seguir. Pero con lo dicho basta. Hay consenso entre los especialistas en que la causa de causas es el cambio climático y la consecuente elevación de la temperatura del planeta que provoca lo mismo huracanes y tormentas tropicales que causan devastación y muerte de personas y ganado o bien sequías extremas en donde no solía haberlas antes igualmente dañinas. Se trata de un problema que no puede ser resuelto por un solo país y menos por uno con mucha pobreza y bajo desarrollo económico como México. Pero algunos efectos negativos de este cambio climático sí que pueden atemperarse con medidas adecuadas que dependen de los gobiernos de cada país. Y son estas precisamente las medidas que faltan en México. Un resumen breve de los problemas que sí son responsabilidad del gobierno es el siguiente. Nula planeación del manejo, la distribución y el uso del agua. Se privilegia el consumo de las grandes ciudades, incluida la gran industria, en detrimento de las áreas verdes y de los bosques. Se destruyen ecosistemas completos para construir hoteles, centros turísticos y nuevos centros urbanos. Se permite la deforestación brutal del país y la tala legal e ilegal de sus bosques, lo que destruye la capa de humus que favorece la infiltración del agua en el suelo para recarga de los mantos acuíferos. Por ahorros malentendidos, se evita la construcción de proyectos de mayor envergadura y se prefiere sobreexplotar estos mismos mantos que se agotan rápidamente sin darles tiempo a recuperarse. Se tolera la contaminación de ríos, arroyos, lagos y lagunas hasta convertirlos en verdaderas cloacas pestilentes, como ocurre con una buena parte del río Lerma. Se descuida el desperdicio de agua por malas prácticas de riego, conducción por canales de tierra que pierden el 50% de su caudal por infiltración, tuberías rotas o desarticuladas por el uso y el tiempo, y prácticas domésticas que consumen demasiada agua, sobre todo en las mansiones de las clases altas. Esto y más viene ocurriendo desde hace un siglo, y esto mismo ha sido visto y tolerado, sin mover un dedo para remediarlo, por el gobierno de la Cuarta Transformación. esta es la auténtica responsabilidad de López Obrador. Pedir ayuda de emergencia a cerveceras y refresqueras no está mal, pero quedarse hasta allí, sí, porque habla de un gobierno que solo trata de salir bien librado de la crisis, pero no de atacar el fondo del problema. Y si no se resuelve la crisis de fondo, se repetirá y crecerá con el tiempo. El pueblo organizado debe exigir un plan hídrico nacional integral que nos ponga a salvo de nuevas crisis de una vez por todas. Esa es recíprocamente la responsabilidad de todos nosotros y hay que cumplirla sin falta. Muchas gracias.